Yadira Carrillo revela por qué Maribel Guardia no la dejó entrar al funeral de su hijo. Yadira Carrillo, de 49 años de edad, no se quedó callada y respondió a las especulaciones del por qué no pudo entrar al funeral de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, pues como muchos ya lo saben la entrada se le negó, razón por la cual se marchó y las especulaciones empezaron. Es por eso que la misma Yadira Carrillo dijo para el programa Despierta América la razón por la cual no entró y además confesó que sí es amiga de Maribel Guardia, pues empezó a comentar que la actriz mexicana no tenía relación alguna con la madre de Julián Figueroa. Ella me marcó inmediatamente muy linda, lo que pasa es que no estaba al pendiente de las personas que estaban entrando, había una persona que estaba dejando entrar a la familia, me lo explicó, me dijo, no supe que estaban en la puerta, tan dulce, tan cariñosa, comentó la ex actriz de telenovelas. Dicha famosa no fue la única que no pudo entrar, pues Lorena Herrera, Violeta Isfell entre otros famosos.